Desde que ya se sabe la fecha en la cual se celebrará la build 2023 de Microsoft y hay varios protagonistas, Windows 11 se lanza en la más reciente compilación para el canal beta, Microsoft presenta Copilot, que es el futuro de Office y ahora pasa por la inteligencia artificial y hay que destacar que la más reciente actualización de Windows 11 está causando problemas importantes, pero no solamente eso, sino Windows 11 está perdiendo un 10% de rendimiento en los juegos con un valor activado, así es que dicho esto, ¡vamos a comenzar! Pero antes de comenzar este video, he traído a ustedes gracias a las magníficas licencias de CDK Offer, ya estamos en marzo, estamos dándole con todo y CDK Offer tiene excelentes licencias para todos ustedes desde Office, desde Windows 10, desde Windows 11, así es que puedes obtener cada una de ellas aplicando el código de descuento MTS20, los enlaces van a estar abajo en la descripción, los métodos de pago son totalmente confiables y cuando hayas ya adquirido tu licencia, pues de esta manera fácil y sencilla la puedes estar aplicando en el producto de Microsoft, así es que todos los enlaces en referencia a las diversas licencias que oferta CDK Offer van a estar abajo en descripción. Dicho esto, ¡vamos a comenzar! Bueno, ¿qué tal? Como siempre, bienvenidos a su fuente refutable de noticias en referencia a Windows y también en referencia a los diversos productos de Microsoft. Nos vamos a ir directo ya al grano porque del 23 al 25 de mayo se va a celebrar la Windows 2023, Windows 11, la Inteligencia Artificial y Chatbots van a ser los protagonistas en esta ocasión. Microsoft ha confirmado lo que muchos rumores ya adelantaban, su conferencia anual para desarrolladores que se celebra cada año y ahora va a ser del 23 al 25 de mayo en Seattle y también vía online. El evento será una oportunidad para que los developers conozcan las últimas novedades sobre las plataformas y servicios de Microsoft. El sitio web del evento ya está disponible para el registro, tanto para la modalidad presencial como la virtual. Los enlaces van a estar abajo en la descripción. Los asistentes virtuales podrán acceder gratuitamente a las transmisiones en vivo de los talleres y los discursos municipales, mientras que los asistentes presenciales deberán pagar una tarifa, deberán pagar una tarifa de alrededor de los 225 dólares. Y hay otro costo más elevado si quieren participar en otros talleres previos al evento. Así es que enlaces en descripción. Y bueno, también se lanzó recientemente ya la nueva compilación para el canal beta build 22621.1465 y la 22624.1465. Ya lo sabes, nuevas funciones activadas por defecto, nuevas funciones desactivadas por defecto. Y bueno, ¿qué trae consigo esta compilación? Ah, por cierto, no hubo en esta semana compilación para el canal de desarrollo ni para el canal Canary. Nos vemos hasta la siguiente semana en cuanto a las novedades. Así lo está con Microsoft. Bueno, en el canal beta, en la compilación 22624.1465, los subtítulos en directo llegan a más idiomas. El inglés, obviamente predominando. El italiano, el portugués, el alemán, el francés. También predomina el español y otros dialectos ingleses. También hay que mencionar la configuración de teclado táctil actualizada. También podríamos mencionar el modo kiosco multi-ad. El modo kiosco de varias aplicaciones es una función de bloqueo para Windows 11 que permite a un administrador de TI seleccionar un conjunto de aplicaciones permitidas para ejecutar en el dispositivo, mientras que todas las demás funciones estén bloqueadas. Y bueno, hay varios modos. Limitar el acceso a la configuración. Bloquear el menú de inicio. Bloquear los avisos y ventanas emergentes. Hay otros cambios y mejoras en la barra de tareas. Además, ha añadido un estado de VPN, acceso por voz, con mejoras. Pero también hay problemas conocidos y más que nada en los subtítulos en directo. Nos vamos a pasar con la siguiente novedad. Porque el día de ayer se destacó y ya Microsoft presentó Copilot, que es el futuro de Office que está pasando por manos de la inteligencia artificial. Microsoft ha anunciado Copilot para sus aplicaciones y servicios de Microsoft 365. Hasta ahora conocido como Office. Y como su propio nombre lo indica, Copilot es un copiloto que utiliza la tecnología del GPT-4 desarrollada por OpenAI. De hecho, ya está disponible GPT-4. Y bueno, hay que mencionar que Copilot se integra a la perfección en las aplicaciones que utilizamos a diario como Word, Excel, PowerPoint, Outlaw, Teams. Su objetivo es liberar a los usuarios de tareas repetidas, tediosas y permitirles centrarse más sin duda en la creatividad y la innovación. Generar textos coherentes y relevantes a partir de pocas palabras o una frase inicial. Convertir documentos de Word en presentaciones de PowerPoint con solo un clic. Copilot se encarga de seleccionar las imágenes, los gráficos y el diseño más adecuado para cada diapositiva. Escribir correos electrónicos o mensajes de chat más eficaces y persuadivos. Copilot te va a ayudar a elegir el tono, el estilo y las palabras más apropiadas para cada situación y destinatario. También buscar información relevante en la web o en tus propios archivos sin salir de la aplicación que estás usando. Por lo tanto, Copilot te muestra resultados más útiles y fiables según el contexto y el propósito de tu consulta. Microsoft explica que Copilot funciona como lo que ellos han denominado de Copilot System, un proceso en el que interviene el lenguaje multimodal y la suite de 365 y los datos de Microsoft Graph. Esto permite entender obviamente mejor las intenciones, las preferencias y los hábitos de cada usuario y ofrecerte una experiencia que es personalizada. Y hay que destacar que Microsoft 365 Copilot estará disponible próximamente para todos los suscriptores de Microsoft 365 sin ningún costo adicional. Esto ya no es relevante, pero días antes de su anunciado oficial, Walking Cat, conocido filtrador, ya había elaborado un video ahí, lo había posteado en Twitter, destacando que se iba a presentar lo que es PowerPoint Copilot, su presentación en base de archivos de Word. Así es que ya nos había adelantado, después al siguiente día se dio el anunciado oficial, sin duda es algo impresionante. Y hay que destacar, ojo, que si tienes un sistema con Windows 10, con Windows 11, que prácticamente estás y requiriendo ahí Office 2021, sin duda las licencias certificadas de sede que hay oferta van a ser, amigo mío, de lo mejor. Porque si quieres tener licencias patentadas, te recomiendo este sitio web, los enlaces de todas las ofertas van a estar ahí abajo en la descripción. Puedes hacer uso de cualquiera de ellas, aplicar el código de descuento exclusivo MTS 20 y obviamente te lleva a User Center. Ahí te despliega toda la información de tu pago, te lo envían también a tu correo electrónico, aplica lo que es la licencia y de esta manera ya la tienes garantizable, certificada, genuina, patentada por Microsoft. Y como he destacado, ahí con el filtro puedes encontrar desde Windows 10, Windows 7, Windows 11, Office 2021, Office 2013, cualquiera que sea los productos de Microsoft, de manera garantizable. Nos vamos a pasar ahora, amigo mío, con lo siguiente, porque hay una actualización de Windows 11, que justamente es la de marzo, que está causando problemas importantes para algunos usuarios. La actualización de Windows 11, que fue la acumulativa, está causando problemas y, si bien es cierto, no había circunstancias con este update. Según los informes en los foros, la actualización está teniendo errores múltiples. La actualización falla con errores inútiles, estarás viendo algunos de ellos por aquí. También el SSD es más lento de lo habitual. Esto se soluciona cuando los usuarios desinstalan la actualización y vuelven al parche de actualización de febrero de 2023. También hay pantalla azul de la muerte en casos raros. Si tienes aplicaciones como Star 11, Starbuck, Explorer Patcher, actualízalas de inmediato porque es posible que estas herramientas no funcionen correctamente después de instalar las actualizaciones acumulativas del mes correspondiente de marzo. Y bueno, es una actualización que se ha destacado como obligatoria, no es opcional, pero si bien es cierto, puedes desinstalarla en cualquier momento. Si tienes alguna clase de conflicto, según las publicaciones en el Centro de Opiniones de Microsoft, los mensajes de error que destaque ahí, sin duda, son significativos y son enmarcados. Que pues Microsoft ya los está reconociendo. Más que nada, el problema con el rendimiento en los discos duros de estado sólido. Así es que destruyó las velocidades de lectura y escritura en varios usuarios que tienen dispositivos con SSD. Así es que te voy a estar dejando todos los hilos vía Reddit y los comentarios que han posteado. Que de momento, obviamente, la solución únicamente será desinstalar esa actualización acumulativa. Por otra parte, se sabe que Windows 11 pierde un 10% de rendimiento en los juegos con el VBS activado. Sí, la tecnología del VBS es una función de seguridad que ayuda a proteger el sistema operativo frente al malware. Pero como ya hemos notado con anterioridad, siempre que añaden una nueva función. Hay pérdidas de rendimiento y de forma notable. Así es que, obviamente, el desactivar la tecnología de VBS, estamos sacrificando una capa de seguridad para mejorar el rendimiento. Y bueno, llegados a este punto, es probable que estés preguntando hasta qué punto marca una diferencia en desactivar el VBS de Windows 11. Y es que gracias a un análisis completo que ha realizado Tons Hardware, hay una respuesta clara. La diferencia de rendimientos en juegos entre activar y desactivar dicha tecnología puede ser de hasta un 11.2% en la tasa media y de un 37.7% en la tasa mínima. Y obviamente hay que fijarnos bien, en ello puedes ver los datos de rendimiento en 15 juegos diferentes utilizados en un Jet4 RTX 4090 con diferentes configuraciones gráficas. También con el VBS desactivado, Microsoft Flight Simulator obtuvo un 168.8 FPS con 1080 y la calidad alta y 151.9 FPS con esa misma configuración y con el VBS activado. Y la recaída de rendimiento va a ser de un 11.2%. Así es que la conclusión que debemos sacar de esto es muy sencilla y simple de lo que parece. Si vamos a utilizar nuestra PC para jugar, es recomendable desactivar el VBS ya que disfrutaremos de un mayor rendimiento y no estaremos haciendo un sacrificio importante. Así es que ahí tenemos las cosas. Yo hasta aquí me voy a estar despidiendo. Recuerda como siempre suscribirte a este canal. Nos veremos hasta la próxima. Bye, bye. Chau.